Buenas tardes, buenos días para todos aquellos que estáis en otras latitudes y bienvenidos a una nueva sesión online de la UPF Barcelona School of Management. Como cada jueves, con estas sesiones en directo, tenemos el objetivo de repensar el management de manera colectiva, ofreciéndose conocimiento de expertos y abriendo con todos vosotros un debate alrededor del tema propuesto. Hasta ahora, en este ciclo de repensar el management, hemos tratado optimismo, liderazgo, innovación, hábitos de consumo, gestión pública y resiliencia. Todas estas sesiones las podéis volver a visualizar entrando en nuestro apartado de agenda de la bsmupf.ed. Hoy hablaremos de negociación, habilidad clave orientada a generar beneficios tanto a nivel individual como grupal y que en época de crisis todavía incrementaba su valor tanto personal como profesionalmente. Por ello, contamos con Javier Wilhelm y María Muné, codirectores del Máster en Mediación Profesional de la UPF Barcelona School of Management y con Francisco Díaz, mediador en la Mediation Support Unit de Naciones Unidas. A los tres, agradeceros vuestra colaboración en esta sesión. También agradecer a los más de 150 personas que nos estáis entrando ahora mismo en este webinar. En especial a los alumni de Máster en Mediación Profesional, que sabemos que habéis respondido con gran interés a esta iniciativa. Seguidamente, daré paso a Javier y María para que os expliquen más detalles del contenido y la estructura de la sesión. Pero antes, como ya he comentado al inicio, con el fin de poder facilitar la interacción, hemos habilitado durante la hora de duración de este live dos canales de comunicación. El chat, donde podéis presentaros e incluso compartir vuestro LinkedIn para potenciar el networking. Recordar seleccionar el envío del mensaje a todos los panelistas y todos los participantes. De esta manera llegará a toda la comunidad. Y por otro lado, el canal Preguntas y Respuestas, donde podéis ir registrando vuestras preguntas, indicando vuestro nombre para que al final de la sesión puedan ser respondidas. Sin más, muchas gracias de nuevo y adelante, Javier. Hola, buenos días a todos y a todas. Un gusto y un placer compartir este momento juntos. Veo cantidad de gente conocida, y no tan conocida todavía, de muchas partes del mundo. Desde Washington hasta Ushuaia tenemos gente, y aquí en Europa también, desde Portugal hasta Italia. Así que felices de que estéis aquí. Solo voy a usar unos minutos para presentar a Francisco. Y presentar a Francisco en unos minutos, ya digo que es muy complicado, porque Francisco tiene una trayectoria enorme, ha hecho muchísimas cosas. Solo voy a destacar algunas. Todo lo que querráis saber de Francisco está en su web, que es franciscodies.com.ar. Pero yo solo voy a destacar que es abogado, que es mediador, que es magisteria en administración pública. Ha trabajado al lado de grandes estadistas, como el presidente argentino Raúl Alfonsín, a la vuelta a la democracia. Es formador de mediadores en diversas universidades de América y de Europa. Es consultor y facilitador en conflictos públicos en diversos países americanos. Ha publicado diversos libros sobre el tema de la mediación y la negociación. Ha trabajado para el Centro Carter y ha creado el programa de fortalecimiento de la paz en Venezuela. Es director a cargo de los programas de paz en América Latina para la fundación de Weitaker, Initiative for Peace and Development, coordinador del barómetro de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, impulsando proyectos de apoyo a procesos de paz en Venezuela, Nicaragua, Ecuador. integrante del stand-by team de la unidad de apoyo a la mediación de la Organización de Naciones Unidas como Senior Mediation Advisor. Señores por la experiencia, no por la... Pero sobre todo, es cercano, es generoso y es un muy buen tipo. Y para mí es el placer de presentar a mi amigo también. Y bueno, ahora María os va a contar un poco cómo vamos a trabajar y luego ya le pasamos palabra a él. Muchas gracias. Probablemente en esta época de confinamiento y de pandemia, básicamente, pues muchos de nosotros hemos tenido que renegociar muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Porque en la rutina no tenemos automatismos que ya no tenemos que hablar normalmente y que podemos funcionar sin demasiadas negociaciones. En cambio, en este momento hemos tenido que reformular, algunos hemos negociado con los propietarios, con los inquilinos, algunos hemos negociado con nuestros vecinos, negociamos constantemente. Y quizá en estas negociaciones, que también vemos en la tele, a diferentes dirigentes negociando, podemos ver cómo hay personas que tienen esta capacidad, ¿no? De solidaridad, de ayuda y que, entre otros, Lourdes Mundoate diría que son personas prosociales y cómo, en cambio, hay personas que tienden más, todos tenemos de todo, pero que tienden más, pues, a la competencia, a ese sálvense quien pueda, en estas situaciones de crisis, los llamados más proself. Hoy Francisco nos va a hablar de mucho más, porque ya Javier ha dicho su larga experiencia, pero también de estos factores humanos que hacen que algunos grupos, personas, colectivos, tiendan más hacia un lugar u otro y cómo lo podríamos hacer en una conferencia y nos dará realmente sus ideas de una manera muy generosa y nosotros después haremos un pequeño debate con Javier, Francisco y yo, que abriremos finalmente a vosotros, a todas las personas que estamos contentos que habéis participado y que vais a participar en este webinar y, por tanto, sin más, voy a darle la palabra a Francisco. Bueno, buenos días, buenas tardes en los diferentes usos horarios. En primero que nada, muchas gracias a Javier y María y a la universidad y al máster por esta invitación. La verdad es que guardo un recuerdo hermoso de haberlos visitado en Barcelona y la actividad que hicimos allá en algún momento con mi esposa Margarita y con ustedes dos, que fue realmente muy satisfactorio. Así que, en cuanto Javier me dijo, si quería, le dije que sí y después me metió en este verete porque me dijo el tema es negociar en épocas de crisis, motivación pro-self y motivación pro-social. Con lo cual me tuve que poner a trabajar un poco para investigar un poco qué es lo que yo pensaba acerca de este tema. Y la verdad es que yo me defino como mediador. Entonces, las negociaciones que yo hago habitualmente son negociaciones desde el lugar de un tercero. He preparado un pequeño PowerPoint para ayudarme a guiarme en esto y no perderme. Y poder compartir con ustedes las cosas que pensé. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Me haces un... ¿Se está viendo? Ok. Ok. Ahora, ¿cómo hago para que se vea? Ahí está. Ok. Entonces, lo primero que pensé cuando comencé a vincular mi experiencia con el título es que las negociaciones que yo he hecho como tercero y que me toca hacer como tercero casi siempre son en situación de crisis. Porque como yo trabajo básicamente en conflictos políticos y sociales, sea en las crisis en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, en Colombia, en donde estoy trabajando casi habitualmente siempre es un contexto de crisis. No son contextos normales. Entonces, la negociación que yo llevo adelante casi siempre está en esa tensión. Una muy reciente y que me pareció que podía ser útil para compartir con ustedes, es una situación de crisis en la que tuve que intervenir en Ecuador el año pasado, en donde se desató una crisis política y social muy fuerte. La gente de Naciones Unidas me llamó, ellos habían sido convocados como terceros. El representante de Naciones Unidas allá, un hombre brillante y realmente muy, muy buen líder, lideró un equipo de mediación y me convocaron para que yo los acompañe. Y la crisis, ustedes ven acá, muestro algunas fotos, realmente había una confrontación, se generó mucha tensión, ¿no? Mientras los protestantes, los manifestantes, los movimientos indígenas marchaban con escudos, lanzas y tirando piedras, y qué sé yo, la policía respondía con gases lacrimógenos y con represión, se incendiaron edificios, en fin, era un contexto serio de crisis. Hubo un episodio en esos días de tanta tensión en que los grupos indígenas retuvieron a ocho policías. Y justo eso fue en una noche y justo a la mañana siguiente tuvimos una reunión, mi colega Juan Dumas y yo estábamos trabajando juntos allá, un placer trabajar con Juan, tuvimos una reunión con el líder de los indígenas. Y entonces traigo esta reunión porque ahí, cuando estábamos yendo hacia la reunión, me llama la ministra de Gobierno y me dice, mirá Francisco, tienen a ocho policías secuestrados, y yo tengo acá, te imaginas, me dice, todos sus compañeros, tengo 5.000 hombres que están dispuestos a entrar a donde estaban todos los indígenas, había unos 2.000 indígenas concentrados en la Casa de la Cultura, que tenía unas canchas de fútbol y un anfiteatro, etc. Están dispuestos a entrar allí a sangre y fuego a rescatar a sus compañeros. Y que no les vayan a afectar su dignidad, ni sacarle los zapatos, ni hacerle ninguna cosa rara, porque yo no los puedo retener. Y justo yo me juntaba con el líder de los indígenas a negociar una mesa de diálogo con el gobierno. Entonces, cuando me junto con él, le digo, mire, hay una situación que es muy complicada, que es el tema de los policías que ustedes retuvieron, y me dice, le digo, el gobierno entiende que eso es un secuestro, y que están privados de su libertad, y no, me dice, no, no pasa nada. Bueno, cuando más le aplicaremos un poco de justicia indígena, una buena hortilleada, con agua fría y ya, nada del otro mundo. Y yo, claro, él se reía, los compañeros que estaban ahí también se sonreían un poco, y yo dije, esta es una situación de límite. Entonces, en esa situación de negociación, le digo, mire, ustedes vienen llevando esta protesta de una manera que va en el borde de la legalidad, y tienen que cuidar de no cruzarla, porque si no pierden legitimidad. Hasta ahora tienen mucha legitimidad, tienen el apoyo de mucha gente. Entonces, traten de no perder legitimidad. Pero ¿sabe qué pasa? Que estos policías que ustedes tienen retenidos, y que el gobierno dice que son secuestrados, sus compañeros quieren entrar a rescatarlos a sangre y fuego, y ¿sabe qué es lo que pasa? Que esto es responsabilidad suya. Los conflictos se escalan, y lo he visto un montón de veces, escalan una violencia que no se puede manejar, y esto puede ser un baño de sangre, por responsabilidad de los líderes. Entonces, usted como líder tiene que tomar la decisión de si usted quiere que este conflicto escale, y que acá corra sangre, o si usted quiere mantenerse en el límite de la protesta legítima, dentro del límite de la protesta legítima. Y el hombre me escuchó. Entonces, digo, ahí yo estaba trabajando con su motivación prosocial, por lo menos de su comunidad, de proteger a su comunidad, con su motivación de que no haya una escalada de violencia, pero también estaba trabajando con su motivación pro-self, de verse a sí mismo como un líder responsable, consciente. Y como dijo María en el inicio, yo creo que todos tenemos ambas motivaciones. Y que cuando yo trabajo, busco en la persona que es mi interlocutor, cómo se activan esas motivaciones para que pueda ver la situación sobre la que estamos negociando, de una manera que sea menos propensa a la violencia, que sea un poquito más constructiva. Bueno, esa noche liberaron a los policías y nos los entregaron a la gente de Naciones Unidas. Era un ambiente de tensión, fue una experiencia increíble. Finalmente hubo una negociación, y bueno, eso ya lo conté en un webinar que hice. Quería hacer una reflexión a partir de ahí. Yo creo que la negociación es la célula básica de todos los demás procesos. De la mediación, de la facilitación de diálogos, de la construcción de paz. Cuando yo estoy trabajando en cualquier tipo de estos procesos, diálogos, mediación, procesos de construcción de paz, siempre tengo que negociar. Y en esa negociación yo pienso siempre que hay dos elementos que son fundamentales. La noción de interdependencia, todo el mundo negocia porque debe negociar, no porque quiere negociar, sino porque necesita al otro. Y entonces, esto ya es un paso muy importante, tomar conciencia de que el otro te es necesario. Y lo segundo es ese paso importantísimo que hicimos de la competencia a la colaboración, que yo creo que es un paso de tomar al otro como alguien que yo necesito para satisfacer mis intereses. Y que entonces es mucho mejor tomar al otro desde el punto de vista de la colaboración que desde el punto de vista de la competencia. Y ahí me sale la frase de María Monsensori que me encantó, que dice, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia. Y la competencia es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Yo siempre digo que una de las cosas que me pasó a mí más importante es darme cuenta de que es absolutamente imposible ser neutral. Que cuando tú interactúas con otro, en esa interacción ya hay un impacto. aunque no hagas nada, aunque estés allí callado y simplemente estés presente, esa interacción genera un impacto en nosotros. Entonces, cada vez que interactúas con otro, vas a tener alguna influencia sobre el otro, porque vas a generar un impacto. Y si vas a tener una influencia, pues, si no es posible no influenciar, entonces es mejor elegir cómo influenciar para mí. Y cuando uno empieza a pensar qué te guía para elegir cómo influenciar mejor, tenés que recurrir a principios y a algunos valores. Entonces, esto me hace pensar que en realidad la motivación pro-self y la motivación pro-social son dos caras de una moneda. que están presentes en todos, porque eso es lo que me muestra la experiencia. Pero creo que hay una evolución en la manera en que comprendemos las motivaciones. Esa evolución, como decíamos antes, comenzamos en la competencia, en donde gana uno y pierde el otro, y por eso, cuando gana uno y otro pierde y hay frustración para el que pierde, ¿no es cierto? Allí hay una inestabilidad, porque el que pierde se queda frustrado. Pasamos a la colaboración y a la idea de la solución es ganar-ganar, en donde ambos ganan. Tomamos conciencia del otro, tomamos conciencia de la interdependencia y tomamos conciencia de que necesito al otro. Hay una evolución posterior que trae William Uri cuando habla del tercer lado y dice, en realidad, los conflictos no son un tema solamente de aquellos que se pelean, porque todos los conflictos afectan a los que están alrededor de los que pelean, afectan a la comunidad circundante. Entonces, en realidad, no solamente las partes son las partes en conflicto, sino que, además de las partes, está lo que él llama el tercer lado. El tercer lado que son todos los que, la comunidad que está vinculada a los que se pelean y nada más claro que cuando hay un divorcio, como toda la red de amigos, queda rasgada y tienes que decidir si te vas con uno o te vas con otro. Y se pierden amistades y se pierden relaciones y lo mismo pasa con conflictos entre socios y con conflictos dentro de las familias y con conflictos entre empresas, etcétera. Porque siempre hay una comunidad alrededor. Uri trae ese tercer lado y dice, bueno, como este tercer lado es afectado, pues, tiene un rol también que jugar en el conflicto. El rol desde el tercer lado, ¿sí? cómo hacer para que esa conflictividad no afecte a la comunidad circundante y el conflicto se procese de una forma constructiva. Lo que él llama el triple win, ganar, ganar, ganar. Y hace poco un colega que yo aprecio mucho, Juan Carlos Vesula, dijo así como al pasar que él no quiere usar más el win-win, ganar, ganar, sino que quiere usar satisfacer. Satisfacer, satisfacer, satisfacer necesidad. Porque cuando uno dice ganar, en nuestra cabeza se detona esta idea con la que nos educaron que cuando uno gana otro pierde. Y entonces el win-win y la idea de ganar es lleva adentro el germen de la competencia. En cambio, si el foco lo ponemos en satisfacer necesidades, la manera en la que miramos la interacción cambia. No se trata de ganar todo lo que yo puedo o todo lo que yo quiero, sino se trata de primero tener conciencia de cuáles son mis necesidades y encontrar la forma de satisfacerla. Y tomar conciencia de cuáles son las necesidades del otro y encontrar la forma de satisfacerla y que esa satisfacción mutua de necesidades no tiene por qué ser excluyente. Para ir un paso más allá y seguimos pensando cuáles son las maneras de entender la realidad para que la influencia que yo sí o sí ejerzo con mis interacciones con los demás sea lo más constructiva posible. y lo último que quiero decir es que estoy muy enganchado y me gusta mucho esta idea de que si vamos evolucionando desde una situación de competencia a una situación de enfocarnos en las necesidades de la gente y de la comunidad y ver de qué manera se satisfacen de una manera no excluyente, de qué forma se puede satisfacer no excluyente, tenemos que cambiar el paradigma el paradigma que guía nuestras conductas y que es una una un parámetro con el cual medimos lo que deseamos y hacia dónde vamos. Y ahí encuentro a un colombiano que se llama Bernardo Toro que dice tenemos que pasar del paradigma del éxito al paradigma del cuidado y nada más adecuado me parece a mí cuando pensamos en época de crisis porque en la crisis la moneda gira tan rápido y esa es una idea de mi amigo Javier Wilke la moneda de las dos caras gira tan rápido que sus caras terminan siendo una sus dos caras. Entonces ¿por qué el paradigma del cuidado? Bueno lo tenemos hoy en día acá con nosotros la crisis del COVID-19 y todos tenemos en algún lugar de nuestra mente la idea de que estamos en una crisis climática y que es muy probable que nuestros nietos tengan un planeta que sea muy hostil si nuestros nietos pueden arreglárselas para sobrevivir como especie bien y tenemos la crisis del sistema financiero que viene como con crisis recurrente pero que también tenemos en el BAC la idea de que estas cosas esta invención que hicimos en algún momento se puede caer y me acuerdo de una frase que decía mi primer jefe y con quien aprendí tanto Dante Caputo que decía no tiene ningún sentido luchar por viajar en primera clase si en la bodega del avión hay una bomba a punto de estallar y la verdad es que esta crisis actual nos hace tomar mucha conciencia de que estamos todos en el mismo barco lo han escuchado decir millones de veces en las últimas semanas estamos todos en el mismo bote y eso esa toma de conciencia de que estamos todos en el mismo bote es una gran oportunidad para que veamos cómo si estamos todos en el mismo bote podemos mirarnos de una manera distinta y el paradigma del cuidado me parece que sirve Bernardo el doctor Toro dice este paradigma tiene tres pilares que para que funcione tienen que estar alineados en coherencia lo primero es el cuidado de mi persona si yo no me cuido a mí mismo y ahí está la satisfacción de mis necesidades si yo no me cuido a mí mismo no voy a poder cuidar a nadie y entonces es satisfacer mis necesidades en los tres planos más importantes que tengo las mentales las físicas y las espirituales también cuidado de mi prójimo de lo que me es próximo de mi familia y de mi comunidad y cuidado del planeta los bienes públicos los materiales y los inmateriales entonces si y eso y como paradigma funciona para ver ¿sí? hacia dónde puedo ir cuáles son mis decisiones cuáles son mis elecciones cuáles son cuál es la razón de mis motivaciones ¿sí? cómo algo que hago o algo que busco o algo que quiero ¿no es cierto? está alineado con esa idea del cuidado personal el cuidado de mi comunidad y el cuidado del planeta y termino con esta con esta frase maravillosa de Einstein que muestra claramente cómo pasamos de la noción de interdependencia a la integración y de ahí a la conciencia de unidad que yo creo que el paradigma del cuidado se junta con esta idea de que estamos todos conectados y pues es una ilusión óptica de la conciencia experimentarse a sí mismo sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto Einstein dice esta ilusión es como una prisión que nos limita en nuestros deseos y en el afecto hacia pocas personas cercanas a nosotros nuestra tarea debe ser liberarnos a nosotros mismos de esta prisión ampliando el círculo de compasión hasta abarcar a todas las criaturas vivientes y la naturaleza completa de su belleza y esto parte desde aquella pregunta o desde aquella toma de conciencia de que no es posible no tener impacto no es posible no ejercer influencia y si voy a ejercer influencia entonces mejor elegir cómo yo no creo que la motivación prosocial y la motivación proself sean dos polos de una dicotomía me gusta mucho más pensar que son dos caras de una moneda y que cuando giran rápidamente se unifican y que entonces eso nos ayuda a unificarnos con el resto y a pensar desde un lugar distinto cuando llevamos nuestras negociaciones adelante hasta ahí llego gracias pues muchas gracias Francisco realmente ha sido muy ilustrador y me salve mal en este debate porque estoy muy contigo con la idea de que realmente esto de ser imparcial de que realmente nosotros también estamos metidos y es que es imposible no estar en algún lugar por tanto podemos jugar el tercer lado el cuarto el quinto pero algún lugar como mediadores vamos a jugar para poner un poco porque ya que estoy de acuerdo con todo el tema de la interdependencia del cuidado pero realmente porque las personas si nosotros vemos que cuidarse cuidar al prójimo aunque quede muy religioso pero cuidarse mutuamente realmente tiene muchos beneficios porque nos pasa que es tan difícil es decir que le sucede según tú a las personas que sea tan difícil me contaba una amiga hace poco que fue a una conferencia también una videoconferencia y decía ahora surgió el ponente decía ya habrá personas que después de la crisis no van a ser útiles profesionalmente y ella se preguntaba si ella sería de estas personas pero yo me hacía la reflexión de qué sociedad vamos a crear si vamos a crear personas que tienen ganas de trabajar y no van a ser útiles por tanto ¿por qué hay tanta idea de esta otra vertiente más del paradigma de la lucha y de a ver quién gana y sigue con el ganar-perder si unos pierden yo podré ganar básicamente es esta la pregunta ¿por qué a tu entender existe esta tendencia humana del ganar-perder? Bueno yo creo que está vinculado con lo último que dije de la frase de Einstein que por supuesto la dijo en su tiempo o sea hace un montón de años por esta ilusión de que somos entes separados y que lo que le pasa al otro no me afecta a mí y que el otro puede sufrir o puede estar muy mal o puede ser absolutamente inútil o puede ser excluido y eso no tiene ningún impacto en mí porque estamos separados y si hay algo que es una línea en la evolución humana es lo contrario de esta noción cada día estamos más cerca cada día estamos más conectados lo que estamos viviendo hoy en día nos muestra con absoluta claridad que los de la Villa 31 y los de la Recoleta acá en Buenos Aires estamos tan conectados que es absolutamente indispensable que ellos y nosotros nos cuidemos y nos curemos y nos protejamos de la enfermedad lo mismo pasa con el cambio climático lo mismo pasa con todas las situaciones que que generan exclusión están en la base de la conflictividad ¿por qué? porque estamos vinculados porque estamos conectados porque somos uno ¿no? lo dice mi mujer desde hace años y la verdad que yo he comenzado a entender eso no es fácil lo que dice Einstein lo que dice Einstein es tienes razón es una prisión ¿sí? la ilusión de que estamos separados es una prisión esa frase es una belleza porque la dice un físico que ha estudiado el universo ¿no? y que muestra y que además ha constatado en sus estudios científicos acerca del universo que está todo conectado y vayas por donde vayas ¿no? si vos si vos te metes en la teoría del observador el observador modifica lo que observa aunque no haga absolutamente ninguna otra cosa que observar si te metes en cualquier otro campo del conocimiento en donde hay avances hay señales clarísimas de que lo que tenemos que tomar conciencia es de esta unidad y que si nosotros tomamos conciencia de que estamos realmente conectados esta frase de Caputo de que no tiene ningún sentido luchar por viajar en primera clase cuando hay una bomba en la bolsa del avión tenemos un destino común tenemos un futuro común yo creo que es muy difícil por esa ilusión por la ilusión de que estamos todos separados y porque también a partir de esa ilusión se han generado polaridades polaridades que nos hacen entender el mundo por un lado digamos como en extremos simplificamos en extremos entonces tenemos o el individualismo o el comunitarismo o el comunismo o el liberalismo el individuo o la masa y en rigor de verdad bueno esas polaridades son solamente exageraciones de una misma línea no son entidades separadas los polos no están separados están vinculados por una misma línea por un mismo eje y lo que hay son gradientes en el medio pero es una toma de conciencia que no es fácil porque tenemos muchos muchas décadas muchos siglos de cultura con esta ilusión de individualidad está pensando Francisco me gusta la metáfora de Caputo no es cualquier jefe vamos a decir las cosas como son una persona con una trayectoria política en Argentina y en Sudamérica muy importante pero me gusta esta metáfora pero me parece que tiene un problema el que va en primera clase tiene la ilusión de pensar que detrás de esa cortina no hay nadie el que está atrás sí tiene clarísimo que adelante hay otros que están mejor y que es un sitio al que no pueden acceder y al que quisieran acceder y digo esto porque me hace pensar mucho en este momento del COVID donde parece que he escuchado mucho esta frase de nos está pasando a todos y aquí nadie se salva o nos salvamos todos y sí nos está pasando a todos pero no nos pasa a todos de la misma manera depende de cómo venimos de dónde venimos y de la infraestructura en el país o en la ciudad en la que vivamos y en la infraestructura también social y familiar lo vamos a pasar de una manera o de otra digo esto porque al momento de pensar como personas que intervenimos en negociaciones hay algunos elementos que son claves y hay uno que me acuerdo mucho que estuvimos charlando hace unos años nosotros dos que es y que es algo que yo aprendí de vos que es la importancia de la relación la importancia de esa conexión única y especial que se va a dar entre la persona que tiene que negociar con un otro y el profesional que lo va a ayudar a que esa negociación sea fructífera no sé cómo lo lo puedas pensar bueno yo creo que tenés razón en el en el tema de las desigualdades y las desigualdades yo creo que pues son forman parte de la realidad y y depende cómo las mire si tú ves si tú miras las desigualdades como dinámicas de exclusión hacen mucho daño si miras las desigualdades como situaciones que pues que están abiertas y en donde el hecho de que seamos desiguales no impide que tengamos conciencia de que estamos conectados y que de alguna manera mi futuro y el tuyo están conectados con algo más grande que es el planeta que es la comunidad etcétera lo minamos de una manera diferente yo creo que siempre cuando digamos me traes la relación a a cuento y yo creo que es exactamente lo que hace falta tener conciencia de que las situaciones de conflicto siempre tienen un componente relacional en donde si hay exclusión hay heridas y si hay heridas hay reacciones que llevan a la violencia o que llevan a la confrontación y en esa confrontación se pierde noción de la conectividad que tenemos no sé si es por ahí no sé no sé qué es lo que querías decir vos con eso bueno eso es otra pregunta tampoco es fácil no no es que en realidad era era una reflexión en voz alta pensando en la frase de Caputo y también ligando a que esa cortina la podemos correr la podemos mover para interconectar a la gente solamente si va a haber algo que tiene que ver con la confianza y la seguridad del tercero que ahí opera por eso me gustaba lo de ganar ganar más ganar genial bueno fijate vos bueno lo contestaste vos mucho mejor de lo que le podía decir yo la la imagen de Caputo aun cuando el que tiene el que está en la clase económica apretado como una sardina y sabe que detrás de la cortina hay unos señores que toman champagne y que la pasan bárbaro ¿no es cierto? si hay una bomba en la bodega del avión a punto de estallar y los dos saben que hay una bomba en la bodega del avión y que puede estallar esa cortina desapareció ¿sí? porque 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 están ambos en la misma situación aunque uno esté como sardina y el otro tomando champagne y tenemos que encontrar juntos la forma de desactivar esa bomba y esta es la razón de la metáfora la razón de la metáfora y por eso está vinculado con lo que dices de la relación y la confianza es que si tenemos una bomba que puede estallar en la bodega del planeta tenemos que encontrar la manera de desactivar la junta y para desactivarla juntos tenemos que tomar conciencia de que necesitamos confianza y necesitamos una relación que nos permita trabajar juntos yo me pregunto y después cuando se ha desactivado la bomba y todos hemos estado juntos el problema es que siguen en el avión uno tomando champagne quizá más fortalecido y el otro menos porque depende de dónde partes puedes llegar yo creo que la precaución actualmente después de la pandemia no es en el momento de la crisis porque parece que los gobiernos yo aún solo he visto negociar a los particulares aquí realmente en la crisis entonces claro piensas si todos estamos en el mismo lado no de la misma manera como decía Javier pero después hay un futuro y claro esto es un cambio de paradigma cuesta mucho abandonar el poder bueno como la educación de paz de Montori que tú decías bueno por eso te digo que yo creo que hay que ir más profundo creo que la crisis cuando es una crisis global como esta abre una oportunidad abre la oportunidad de pensar en que el pro self y el pro social están unificados en un campo en un campo estamos en un campo unificado hay una oportunidad que nos permita pasar del paradigma del éxito del ganar de la de la digamos de la adquisición y la tenencia de bienes y de prestigios y de al otro paradigma el paradigma del cuidado y las necesidades el paradigma del cuidado te brinda la posibilidad de no excluirte a vos ni a los otros yo yo recomiendo que escuchen la charla de TED de Bernardo toro y que da para pensar porque yo creo que realmente la única manera de que mejoremos como humanidad es que vamos cambiando este paradigma el paradigma del individuo que tiene éxito a costa de su comunidad a costa de su familia a costa de su planeta me parece me parece a mí ese es mi la dificultad es como pero no no la idea es claro es la idea de la mediación de cultura de paz de estar todos interconectados relacionados positivamente quería deciros que tenemos muchas preguntas la gente está participando mucho tenemos 198 personas llegamos a un poquito más antes y la gente tiene muchas preguntas para Francisco vamos a ir seleccionando algunas porque tenemos 15 minutos así que Francisco te vamos a ir haciendo preguntas y vamos a pedir respuestas dentro de lo que puedas cortas para poder intentar poner todas Poppy que supongo que será nuestra Poppy conocida puede ser que sea otra pero bueno no importa si es ella o la Poppy pregunta si el cuidado del otro sería el marco dentro del que se consideren las necesidades si sería necesario consensuar ese marco no necesariamente yo yo veo desde nuestro rol como negociadores yo veo que uno tiene uno tiene una posibilidad de controlar lo que a uno le pertenece y no sé si consensuar el marco es la manera de cuidar al otro yo creo que la manera yo creo que el paradigma es un paradigma dentro del cual yo interactúo con los otros guiado por ese paradigma y en la manera en que yo interactúo con los otros guiado por ese paradigma ejerzo ese tipo de influencia entonces no creo que sea consensuar el marco creo que tiene que ver con ir tomando conciencia de cuáles son las necesidades del otro y de cuáles son las necesidades mías y cómo se hace para satisfacer las necesidades mías y las necesidades del otro desde una óptica de cuidado no sé si eso responde pero entiendo que no es necesario hacer una a mí me parece que no es necesario consensuar explícitamente un marco común para que podamos proceder guiados por el paradigma del cuidado aquí nos apunta Marinés que es nuestra Marinés Suárez lo quiero decir porque acabo de poner por el nombre y apellido una frase de Pillon Rivier que él decía que el ser humano es un ser de necesidades que se satisfacen socialmente necesitamos del otro para satisfacer estas necesidades gracias Marinés también por estar aquí no, no totalmente porque mira vos precisamente te acordás de la película Náufrago donde Tom Hanks se hace amigo de Wilson su pelota porque necesita otro es así no somos quien no somos no somos si no hay otro sí 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 hay diferentes preguntas que aunan por ejemplo el tema de metodología ¿no? es decir ¿cómo trabajas? ¿cuál es tu actitud? ¿cómo trabajas? ¿cómo se haría? y también hay alguna pregunta que tiene que ver si contemplas que esto sea biológico que la tendencia hacia lo pro self aunque todos tengamos de todo o lo prosocial es biológico o es solamente de comportamiento y de aprendizaje ¿no? bueno mira hace un tiempo leí un libro que me impactó muchísimo que se llama La biología de la creencia y que es escrito por un premio Nobel de biología que se llama Lipton y que la verdad es maravilloso porque el tipo muestra con sus investigaciones cómo la biología del ser humano es influenciable a lo que el ser humano cree por eso funcionan los ¿cómo se llaman? los medicamentos que no tienen medicamentos los que son la biología bueno no sí no no los 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 placebos placebos eso placebos exactamente ¿por qué funcionan los placebos? en mucha gente funcionan los placebos porque claro sí porque crees que eso funciona ¿sí? entonces la verdad es que yo pienso que las creencias tienen una influencia importantísima en cómo nos manejamos si yo creo que es posible ganar ganar si yo creo que es posible satisfacer satisfacer si yo creo que es posible operar sobre la base del paradigma del cuidado es muy probable que pueda hacerlo si yo creo que no es posible y si yo creo que bueno fíjense a ver los seres humanos nos comportamos de acuerdo a lo que creemos durante siglos pensamos que la tierra era plana durante siglos pensamos que la tierra era el centro del universo y así nos comportamos a nadie se le ocurría ir hasta el borde y tirarse porque te comían los dragones del otro lado hasta que algunos desafíen esas creencias y las creencias cambian entonces si hoy los físicos nos dicen que para entender el universo hay que pensar entre siete y nueve dimensiones y nosotros nos manejamos en tres bueno llegará un momento en que las creencias comenzarán a cambiar yo creo que en el poder de las creencias el poder de las creencias para cambiar la realidad incluida la realidad biológica como dice Lictor entonces trabaja sobre este poder de las creencias totalmente exactamente exactamente trabajo bueno lo que le decía a este líder indígena fue entrar en su propia imagen de lo que él como líder debe ser en su creencia acerca de y en su necesidad de ser el líder que él necesita ser algo digo esa es una constante cuando yo trabajo con políticos cuando trabajo con políticos o con líderes a todos nos importa pero a los líderes y a los políticos más les importa su idea de sí mismo y como los demás los ven y en este sentido había otra pregunta que decía entonces ¿por qué los políticos de nuestro país y creo que podemos poner varios países no trabajan en base a este cuidado ¿no? bueno ¿sabes por qué? porque yo creo que ellos creen fíjate vos yo creo que ellos creen que pueden quedar como naif y como ingenuos si realmente actúan y y hablan acerca de y actúan pensando en en el cuidado ¿no? que va a aparecer algún contrincante este o algún adversario que lo va a desplazar la dinámica de la política está agotándose a una velocidad tan grande precisamente porque está apoyada en la competencia ¿eh? entonces cada vez le creemos menos a nuestros líderes políticos porque siguen funcionando con el paradigma del individualismo y de la competencia no lo necesitamos más hay unas preguntas que están relacionadas dichas por distintas personas estaba mirando que por ejemplo Mariano pregunta ¿cómo haces para manejar como mediador una negociación social en la cual está en juego tu propia ideología? ¿sí? y Jimena Paulucci nos pregunta si los acuerdos sociales y políticos alcanzados en los últimos tiempos en los que participaste si sabes si se han visto vulnerados o con necesidad de renegociar por los cambios de la crisis sanitaria actual Sí bueno las dos cosas a ver primero que yo siento que negocio o que trabajo como mediador guiado por principios y por prioridades una prioridad permanente es disminuir los niveles de violencia aumentar los niveles de inclusión y de respeto por la dignidad de las personas entonces siempre trabajo en pro de eso ¿no? no soy neutral yo trabajo con valores y con principios porque trabajo en los conflictos políticos sociales y porque estoy buscando ciertos tipos de cambio ¿no es cierto? que son cambios que van en esa en esa dirección reducción de la violencia y aumento de la justicia entendida como satisfacción de necesidades como acceso ¿sí? y como reducción de la violencia entonces no 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 trabajo sin valores trabajo no creo que trabajo con ideología porque es una cosa diferente ¿no? yo no creo que no también para mí es muy importante la consideración del otro cuando uno trabaja como tercero las decisiones las toman las partes no uno y eso es un camino súper estricto cuando yo trabajo en el sentido de que yo tengo mis valores yo tengo mis principios y yo trato de que las partes realicen conductas y vayan por lugares y realicen acuerdos que disminuyan la violencia aumenten el acceso y el respeto de la dignidad de los demás de ellos y de todos los demás ¿sí? y soy explícito en eso y no trabajo y digamos este bueno trabajo de esa manera este y con respecto o sea que yo no siento que esté mi ideología en juego yo no y además la ventaja de que trabajo siempre casi siempre he trabajado en conflictos sociales y políticos que no son de mi país y entonces hay una distancia en la cual los actores políticos y sociales del país en el que estoy trabajando son los que toman decisiones acerca de cómo quieren construir la realidad en su país a partir de esa competitividad los acuerdos y los procesos en los que he trabajado con esta crisis la verdad es que en los conflictos políticos y sociales lo que hemos podido hacer ha sido evitar estallidos de violencia no casi o sea me cuesta encontrar ejemplos en donde se ha producido una transformación real quizás el más claro haya sido el de la mediación entre Ecuador y Colombia que estuvieron con relaciones diplomáticas cortadas cortadas y con mucha confrontación y que luego de la mediación que hicimos cuando estaba en el centro Carter y que hizo el expresidente Carter y que yo apoyé durante un año y pico las relaciones entre esos dos países se transformaron de una manera increíble o sea pasaron de tensión a una colaboración brutal entre dos personas tan distintas como Rafael Correa líder de izquierda y Juan Manuel Santos oligarca de derecha durante todo ese periodo las relaciones fueron fantásticas esa fue un acuerdo transformativo pero después detuvimos la violencia y la escalada de violencia en Venezuela cuando me tocó trabajar y después todo se deterioró de una manera horrible a como está hoy en Ecuador el año pasado detuvimos la violencia y nada más se transformó entonces es difícil cuando uno trabaja en conflictos políticos y sociales es difícil encontrar éxitos como decía mi maestro Lederach en la entrevista que le hice la vez pasada a uno carga con una buena cantidad de frustración si no nos podemos transformar a nosotros mismos a veces nos queda un minuto y creo que Sonia quería entrar a despedirse y a cerrar así que Sonia todo tuyo de parte nuestra agradecemos mucho a toda la gente que ha venido y que vamos a grabar esto y luego lo vamos a compartir Sonia Gracias Francisco agradecimiento a todos Bueno muchas gracias Francisco Javier y María por poner al alcance de la comunidad UPFDSM vuestras reflexiones y conocimiento ha sido realmente interesante muchas gracias también a los más de 200 participantes por haber seguido esta sesión y por vuestras aportaciones con las preguntas únicamente deciros que después de escucharos atentamente lo que siento es optimismo de saber que si el enfoque de las negociaciones tanto a nivel como las que Francisco atiende a este alto nivel como las que enseñan y ejemplifican Javier y María los estudiantes del máster en mediación que después aplicarán día a día en sus trabajos y en su vida personal así como las nuestras más cotidianas en complicidad también con el sistema educativo para las nuevas generaciones si se centran en colaborar y no en competir en satisfacer y no en ganar creo que podemos entre todos construir un futuro mejor para nosotros y para el planeta así que muchas gracias por trabajar para que así sea aparte de esto recordaros que durante el día de hoy todos los asistentes podéis también encontrar la presentación y el vídeo completo publicado en el apartado de noticias de la web bsmupf.edu también podéis encontrar la oferta de máster cursos y posgrados en la web ya que las negociaciones es un tema transversal y es necesario en todos los ámbitos y en el caso que queráis profundizar todavía más tenemos a vuestra disposición como os comentaba el máster en mediación profesional donde como os ha comentado Javier y María son co-directores podéis contar con ellos que siempre están a disposición y con toda la red de nuestros asesores de programa para ampliar toda la información que necesitéis por último invitaros a las próximas dos sesiones online que tendremos la semana que viene por un lado el miércoles 27 a las 12 hora local analizaremos la potencialidad del storytelling como estrategia para incrementar el éxito de las marcas en este caso será en inglés la sesión y se llevará a cabo gracias a la colaboración de Daniela Goicochea cofundadora y CEO y consultora de Brad Crops y creadora de la marca Goico Green y también lo moderará Alberto Guevara coordinador académico del Master of Science en Marketing de esta casa y el jueves haremos sesión miércoles y jueves esta vez el jueves 28 de mayo a las 4 de la tarde también en oral española José María Galí vice decano de la UPF Barcelona School of Management nos ayudará a gestionar y liderar de forma óptima especialmente en esta situación de excepcionalidad que estamos viviendo inspirándose en la gestión del imperio romano que llevó a cabo el emperador Marco Aurelio recurriendo a momentos excepcionales de la historia podemos aprender cómo gestionar también en el futuro encontraréis toda la información en nuestra página web nada más muchas gracias realmente Francisco Javier y María y esperamos volver a colaborar muy pronto muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias